Por eso te elegí, de seguirte hasta el fin De que si te pones un sacón en el perro y tu vida sigue gris Los niños te van a salvar, de la cruz de la maldad Aferra hasta la verdad, lumbrera que ilumina esta puridad Maldad, hoy sobra la maldad, por no dejarse llevar Demensa que profundo que viene del cielo para cambiar La mentalidad, todo no se puede lograr Con tu fuerza y capacidad, hay un mundo espiritual Que al fin del camino nos va a guiar a la eternidad ¿Cómo dice? A la eternidad, grita el acúmulo ¿Quiere cambiar? Hay muchas cosas a cambiar ¿Qué pasa con la unidad? Todos quieren ser primero, ninguno quiere venir atrás Su unidad no creje, los últimos eran primero Lo dijo el santo verdadero, dicen de que No hay referentes, porque la gente no quiere apoyar Ya no es culpa de la gente, nosotros no nos apoyamos Después nos hacemos llamar hermano Ya me danse de lo mismo Hay muchas cosas a cambiar, ya deja de aparentar Que eres perfecto y no tienes caída como lo demás Nadie en el perfecto, no te olvides que somos la sal El mensaje para todo, para mi es lo principal Y te pende que va, lo voy a decir igual ¿Qué más? ¿Qué más? Lo voy a decir igual A mí me respaldas que va Hoy digo la verdad A mí me respaldas que va Lo voy a decir igual A mí me respaldas que va Un fuerte aplauso al Rey de Reyes A mí me respaldas que va a decir igual A mí me respaldas Esta canción que sigue para todos los guerreros Esta canción que sigue para todos los guerreros ¿Cuántos son más que vencedores en este lugar? No, no, no Grito de jubilo Grito de guerra Sube lo que suena Sube lo que llega Salando la calle Comuncia vuela Sube lo que suena Sube lo que llega Al enemigo Sube lo que suena Sube lo que llega Salando la calle Comuncia vuela Grito de un mirado Grito de un mirado Grito de un respeto Canso con el resto Tenemos los nuestros Saliendo de nuestro El dios maestro se llama Jesucristo Esto es lo que muera para el barrio, la calle, la gente, el cojito Vamos y detente el mensaje ¿Dónde está lo que río en la casa? Sube lo que suena, súbelo Sube lo que llega, súbelo Sube lo que suena, súbelo Sube lo que llega, súbelo Sube lo que suena, súbelo Sube lo que suena, súbelo Sube lo que suena, súbelo Sube lo que llega, súbelo Sube lo que suena ¿Dónde está lo del reloj? Sube lo que suena Un grito de guerra El tiempo muy cordioso, un doctor muy cordoso No voy atrás, ya no me atrasa El semejado y el pecado se desplaza Como dicen Persevera no me desespero Voy a matar al mundo entero Persevera no me desespero Voy a matar al mundo entero Persevera no me desespero Voy a matar al mundo entero ¿Cómo? 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 Con el equipo que no ca навер el enfoque La vida llamada de choco Por el equipo que no ca irmén al enfoque La vida llamada de choco Con el equipo que no ca когда el enfoque La vida llama de choco Y aca y aya, pero no para atras Y aca y aya, pero no para atras Y aca y aya, pero no para atras Pero no para atras ¿Cómo? Supe lo que juega, supe lo que llega Yo Sube lo que suena Sube lo que llega Un fuerte aplauso A Rey de Reyes ¡Jesucristo! ¡El dueño de los talentos! ¡El dueño de toda la fuerza!